¡Ya no vuelvas! Che, si no vienes a ese lado, ¿quién paga? ¿Quién paga? Yo tengo 20 pesos, amigo. ¿Quién paga? Y ahora tengo 20, mirá. Rataza, no, no soy rataza, chat. Me quedé me hizo pagar todas las comidas, salvo ahora que está en stream. ¡Qué mentiroso! Cambié toda la plata y la gasté toda, boludo. Tengo más plata de efectivo. Si pagué la comida yo, boludo. Y se pidieron todo. De todos se pidieron. Este te lo compro yo. Es de durian. ¿Qué son caramelos? Sí. Te lo regalo. ¿Lo regalás? Sí. Esperá, esperá. Hola. Hola. Bienvenidos a ti. Hola. ¿Qué es? Te despedía. No, de chocolate. Ah, pues sabía que era un poco. ¿Agua compramos? No, no. ¿Agua? ¿Y si nos extraviamos además de qué fue? Uy, de una, te imaginas. Los chabones venían a Tailandia a entrenar y terminaban drogando, emborrachando. Ahora vos podés ahorrar una grande. ¿Agua? Ahí va. ¿Quién nos paga esto? No sé, yo tengo 20, nada más. ¿Quién sos de 50? No me dan los números. No, 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 no. ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar, espinita? No, no. Eso, monta de plata. Un 100, 200. Esa mañana acaba más. Pedazo de ratón. Chupame un huevo, boludo. Claro, le vamos a ir nada. Mucho más que yo. ¿Vos también estás facturando? Sí, pero no como vos. ¿Y ella también está facturando? No. Tengo las pelotas llenas del tirum. A mí gente me den plata. Yo lo que quiero decir es eso. ¿Yo te debo plata? No, yo la hago me de plata. Ah, pará, encima vos me de plata. Yo te debo plata. Pero me des. ¿Qué plata te debo? Me deías 450, cubriste 350 nada más. ¿Cuánto tiene plata de qué? Sí, lo Bonobón. Mirá lo Bonobón. ¿Qué? Llego a la Petty Army. De cookies and cream. ¿Bonobón no es argentino? Sí, está hecho en Argentina. ¿Y por qué hay cosas que no están en Argentina? Hoy me levanté y dije, me comí un chocolate. Ah, no, ayer. Me fui a dormir. ¿De Bonobón existe en Argentina? Me comí un chocolate argentino para que no me haga mal. La huchaza me dicen. Gente, boludo. Eh, le queda la huchaza. No. Yo estoy pagando. A mí me den plata. A mí me den 6 mil dólares, boludo. ¿En serio? Sí. No me digas, rata. Está desesperando. No, hay mucha gente. Se va a contar gente, boludo. ¿Qué onda? Se cenó. ¿Qué pasa? ¿Te gustó la de la lanja? ¿Pajín? No, me quedé viendo que la chica de ayer. ¿Comemos paloma? Agarrate una leche, proteica. Vale, para ese lado también la va a servir. No, esa no. Estas, dos. Y vamos. Ahora sí. Para, quiero llevarme a saque. 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 ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ya no vuelva. Ya, sona gomita. Más, ya no gasto un carajo. Ja, ja, ja. Sí, gasto. Tengo la fila. hola nico dale homo yo se la estoy aquí hola ¿cómo estás? hola nico hola espera mi amigo que es ese ruido de mierda parece un macron yo te voy a dar lo unico que tengo para aportar y mi moneda si quieres me llego a un dólar esto todo 10 amigo no para ese ruido eso te cuento te cuento paro 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 hola y bienvenido ¿a qué se le ocurrió a ser un robot? ¿a qué se le ocurrió a ser un robot? ¿a qué se le ocurrió a ser un robot? que diga hello and welcome TRG de boludo ¿tienes mi moneda? ¿tenes una moneda de un peso? ¿una moneda de un peso? ¿no? no y uno ok bien un peso ok cántelo gracias bye 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 qué calor que hace la puta que me parió oh ahora el auto va a saltar sexo 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 no le dejaste congelado el auto me parió mucho feo ¿por qué lo pusiste tan fresco? ¿cómo estabas? tengo frío ¿estás loco? ¿te pegó? no no